Hola, bueno hoy vamos a hacer un ungüento. Para lo que necesitamos un aceite de una hierba, por ejemplo esta es árnica, yo ya hice un vídeo donde lo explicaba y hacía el aceite para luego, pero luego cuando hice el ungüento no hice el vídeo, así que voy a hacer ahora uno, porque voy a hacer varios. Entonces este es un aceite de árnica y voy a hacer un ungüento con él, porque la árnica es muy buena para la piel, para curar las heridas. Entonces hace falta hacer un aceite de un de una hierba que sea buena para la piel, como por ejemplo caléndula, árnica, llantén, llantén, perdón, consuelda, etc. Entonces hace falta cera de abejas, que puede ser, mira, estas son en perlas, pero también la hay así como en lingotes. ¿Para encontrar cera de abejas? Bueno, yo todo lo compro en Ebay, ya lo sabéis, entonces si ponéis beeswax, aquí se ve mejor, beeswax, o sea, cera de abejas, pues os saldrá. Luego también hacen falta botes, no hace falta que sean botes de estos, si no os podéis conseguir, estos son botes de cristal ámbar, que son para este tipo de cosas, pero os puede servir igualmente un bote de foie gras, porque yo los he usado muchas veces por el tamaño que tienen, están bien, incluso hay algunos que son más chicos. Bueno, tengo aquí para colar, tengo tela de muselina, migasita de siempre también, para colar y una ollita, y bueno, pues vamos a empezar. Bueno, aquí tenemos el aceite que se está calentando y ahora pues simplemente hay que ir echándole cera y removiendo. La cera se irá fundiendo y así se irá haciendo el ungüento, es muy fácil, no tiene mucha ciencia que digamos. Bueno, ¿cómo sabes si está listo? Porque como todo está líquido, pues si os fijáis, la cuchara también está llena, podéis fijaros en la cuchara, porque si cogéis un poquito y la aplicáis sobre la piel, si está listo, pues os hará una capita que se deshará. Es que hay que probarlo para saber si está listo, probarlo sobre la piel. Entonces yo creo que este está en su punto justo, porque tiene una textura cremosa, y se puede deshacer perfectamente sobre la piel. Y el siguiente paso es echarlo en el botecito y dejar que se enfríe. No he hecho un vídeo demasiado largo porque tengo muy poquita batería, así que... he hecho un vídeo más cortito. Pero yo creo que es fácil y se entiende bastante bien. Como podéis ver, ya se está cuajando. Esta que la he hecho después aún está líquida, pero esta ya se está cuajando. Buenas noches. Gracias.